Tendría que estar estudiando en este momento y estoy muerta una semana complicada en cuanto a laburo una semana importante para tomar decisiones y estoy colapsada Muy pronto lo sabrán Amé Masterchef con todo mi corazón así que creo que va a ser muy difícil superar eso La verdad que si volvería a trabajar un millón de veces con Terefe la pase bomba También hay información política Información política Un millón de veces con Terefe